Ahora, cuando la Biblia dice en el principio, creo Dios los cielos y la tierra, aquí encontramos una postulación científica que la famosa ley de la entropía, o la segunda ley de la termodinámica, confirman, y es la siguiente. Cuando dice la Biblia en el principio, estamos hablando del principio del espacio, del tiempo y de la materia. Y ahora físicamente se ha descubierto, sobre todo con la física cuántica, que la materia no puede estar desligada del espacio, el espacio no puede estar desligado del tiempo, sino que son tres cosas completamente indivisibles que no se pueden separar. Entonces, cuando la Biblia dice en el principio, vemos nosotros que el espacio tuvo un tiempo en el que comenzó, el tiempo comenzó precisamente en el versículo 1 y además la materia también. Ahora bien, hay mucha controversia entre el versículo 1 y el versículo 2. Hay una escuela que ya es bastante antigua, que enseña que el versículo 2 es la continuación del versículo 1. O sea, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Y muchos enseñan de que realmente Dios creó la tierra en esta condición desordenada y vacía, y la comenzó a llenar y la comenzó a componer en los versículos 3 en adelante. Sin embargo, vuelvo a repetir, el libro de Daniel, capítulo 12, dice claramente que los entendidos entenderán y que muchas cosas selladas que estaban todavía hace un siglo o hace dos siglos están comenzando a darnos la revelación o la iluminación para que podamos comprender que mientras más avanzamos y mientras más nos acercamos al final de la consumación de la historia y de las profecías bíblicas, vamos a tener más entendimiento. Y este entendimiento, lo quiero enfatizar, es, dice la Biblia, a los que guardan la palabra, a los obedientes. Mientras no seamos obedientes y no pongamos en práctica lo que la Biblia nos enseña, no vamos a entender y nos vamos a quedar con un conocimiento de hace un siglo o hace dos siglos. Entonces, el versículo 2 claramente lo dice que la tierra se encontraba tohu bohu en el hebreo, que significa en estado caótico, en estado desordenado. Y el capítulo 45 del libro de Isaías nos confirma que Dios no creó la tierra de esta manera. Y dice así el capítulo 45, versículo 18 del libro de Isaías, porque así dijo Jehová que creó los cielos y esta palabra crear es vara, que significa de la nada o ex inilo. El Dios que formó la tierra, el que la hizo, la compuso, no la creó tohu, que es el mismo vocablo hebreo que se tradujo desordenado en Génesis 1, 2. Dios no creó la tierra en el estado en que el versículo 2 aparece, sino que la creó para que fuera habitada. Yo Jehová y no hay otro. Entonces, también hubo un problema durante mucho tiempo acerca de la antigüedad de la tierra. Había una escuela que también enseñaba que la tierra no podía ser vieja, que no podía tener más de 5, 10, 12 billones de años, porque si nosotros afirmábamos que la tierra era vieja, estábamos apoyando la teoría de la evolución. Pero ahora ya se comprobó lo diferente. No importa que la tierra tenga 50 billones de años, la teoría de la evolución o el famoso evolucionismo darwiniano jamás se va a poder comprobar. Eso no importa los billones que tenga, simplemente porque la teoría de la evolución está contradiciendo las leyes de la física, de la termodinámica, del electromagnetismo, de la biología. Entonces, es imposible ya sostener que el ser humano pudo ser el resultado de un accidente o de una evolución natural. Entonces, la tierra, ya de acuerdo a la astrofísica, de acuerdo al potasio, argón, al carbono 14, a la radioactividad, que son elementos que usan los científicos para poder determinar, no con exactitud, porque no hay nada que con exactitud pueda determinar la edad de la tierra, pueden ya comprobar claramente que la tierra tiene más de 10 billones de años. Además, ahora la paleontología, ¿verdad?, nos demuestra y la arqueología que los huesos que se han encontrado, por ejemplo, en Argentina, hace poco encontraron huesos de dinosaurios y sujetos al carbono 14 demuestran que tienen casi 10 billones de años. Entonces, no hay ninguna contradicción entre la ciencia y lo que enseña la Biblia, porque la Biblia no nos da la edad de la tierra. Simplemente dice, Dios creó los cielos y la tierra. Ahora bien, si la tierra fuera joven, podemos preguntarnos, entonces, ¿en qué época fueron creados los ángeles? Porque es claro en Job capítulo 28, en Hebreos capítulo 1, que la tierra tiene muchísimo tiempo y que los ángeles existieron antes que nosotros. Entonces, los ángeles forzosamente ya se encontraban en estado caído antes de que el hombre fuera creado. Y vemos en Ezequiel capítulo 28, en Isaías 14, el 12 en adelante, que Satanás o Lucifer ya existía antes que nosotros y que ellos estuvieron ocupando este planeta que es la tierra, por lo cual dice el versículo 2, que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La pregunta es la siguiente, en 1 Juan capítulo 1, la Biblia dice que Dios es luz. Entonces, ¿de dónde aparecieron las tinieblas? Dios no pudo haber creado un universo en tinieblas y después la luz. Primero fue la luz y la rebelión angelical fue la que trajo las tinieblas al universo. Entonces, estas tinieblas que aparecen en el capítulo 2 representan un juicio de Dios. No hay una sola parte en toda la Biblia donde las tinieblas no estén asociadas con los juicios de Dios, con el pecado, con la oscuridad, con el mundo de Satanás. Y luego más adelante dice que estas tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Veamos otra vez las palabras del versículo 2. Desorden, vaciedad, tinieblas, abismo, que son las cuatro palabras o los cuatro vocablos que están asociados en todos los demás 65 libros de la Biblia con el juicio y con el pecado. Entonces, algo pasó entre el versículo 1 y el versículo 2, que se llama en inglés el gap, o un intermedio, un paréntesis, donde Dios tuvo que comenzar a recrear la tierra cuando nos comenzó a poner a nosotros y por eso Dios comienza en el versículo 3 y Dios dijo, sea la luz. Dios tenía que disipar las tinieblas que entraron con la caída de Satanás para que Dios pudiera comenzar a levantar al ser humano. Una pregunta, aquí es donde muchos cristianos, entonces, no creen en la, digamos, creen que es más bien algo... Metafórico. Sí, porque... Leyendas. Porque dicen que la tierra es joven, según ellos, el planeta tierra es joven, seis mil y tantos de años, ¿verdad? Si vamos a contar desde el principio de la creación hasta aquí, ¿correcto? Entonces, se habla de seis mil y tantos años. En ese sentido, dice, cuando contradicen los dinosaurios, conozco gente que entonces tiene problemas con los dinosaurios porque dice que no pueden haber existido o mentira, que eran tan viejos, tienen que estar dentro de ese periodo de los seis mil años. Usted está refutando categóricamente eso. Completamente. Y eso proviene de un temor que durante muchos años, repito, existió entre que la ciencia contradicía la Biblia o la Biblia estaba en contra de la ciencia. Y la ciencia lo único que ha hecho es comprobar y corroborar y confirmar lo que con siglos de anticipación la Biblia ya establecía. Entonces, este temor de que si decimos que la tierra tiene más de seis mil años, está asociado con la evolución, es absurdo. Completamente absurdo. Ahora, no tengamos temor de la ciencia. La astrofísica, las leyes de la termodinámica, los elementos con los que se han usado para poder determinar la antigüedad de todas las cosas, el carbono 14, potasio argón, la radioactividad, son elementos que no podemos negar. O sea, la ciencia no es enemiga de la Biblia, ni la Biblia es enemiga de la ciencia. Tenemos que poder entender claramente que la Biblia solamente demuestra lo que la ciencia comienza a descubrir. Otro ejemplo. Dice el versículo 11 y 12 de Génesis 1. Después Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, que dé semilla, árbol que dé fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, árbol que da fruto. Y observamos la repetición según su género, según su naturaleza, según su género, que continúa en todo el capítulo 1 repitiéndose. ¿Qué es lo que está la Biblia demostrando aquí que es irrefutable científicamente? Que hasta 1860, Gregorio Mendel descubre las leyes de la herencia. Y cuando este monje comienza a hacer experimentos con los chicharitos, demostrando que hay una transmisión genética de un chicharito al otro chicharito, sin que pueda él haber profundizado más hasta después de un siglo, cuando en 1954, los doctores Watson y el doctor Crick, que les dan el premio Nobel de Química por haber descubierto el ADN o el ácido desoxirrinobucleico, que es el código genético que tenemos de información en cada una de las billones de células de nuestro cuerpo y de todos los seres vivientes. Entonces, esto es impresionante, porque hasta el siglo pasado se comprueba lo que la Biblia decía hace casi 5500 años, que la genética Dios la estableció para que fuera transmitida a través de lo que se descubre, que es el ADN. Ahora, muy bien, el ADN impide la evolución. Desde que en 1954, los doctores Crick y Watson descubren este maravilloso biológico y genético de la Biblia, más del 50% de los científicos ateos, no digo que se han convertido a Cristo, pero han abandonado la teoría de la evolución como algo insostenible, biológica, genética y físicamente. Biológicamente, porque los aminoácidos de la sangre impiden la evolución. Físicamente, porque la segunda ley de la termodinámica nos dice que no vamos en aumento, no hay una evolución, vamos en un retroceso. El hombre fue creado arriba y estamos degenerándonos cada vez más. Los hombres irán de mal en peor hasta que lleguemos al punto de casi auto-extinguirnos. Así que la segunda ley de la termodinámica contradice la evolución y vemos nosotros que la genética acaba de clavar el último clavo en el ataúd de la teoría de la evolución. Así que es impresionante por qué se sigue enseñando y por qué se sigue considerando que venimos de los animales y que somos el proceso de una evolución, porque el hombre es intelectualmente soberbio, es el orgullo intelectual, el que no les permite a muchos pseudocientíficos aceptar las evidencias tan grandes bíblicas y que también la misma ciencia les ha demostrado. Pastor, pero que hay de los huesos que se han encontrado a veces casi completos de los neandertales de diferentes épocas y que con las mismas fórmulas científicas que usted dice que están probando que la Tierra es vieja están comprobando la edad de estos huesos. Muy bien, todas esas famosas teorías del hombre de Cromañón, del hombre de Pekín, del hombre de Neandertal fueron los fraudes intelectuales del siglo XX. El mismo Museo Natural de Historia en Londres, el Museo de París, los museos de Francia han demostrado claramente que esos huesos jamás eran de seres humanos. Mezclaron huesos de animales con huesos de animales. Así que todos estos fraudes intelectuales tratando de demostrar que nosotros tenemos antecesores de los animales, fracasaron rotundamente. Esto ya ni los mismos científicos se atreven a continuar enseñándolo porque, repito, desde el siglo pasado se demostró que fue un fraude intelectual.